...compañero Alberto Vázquez. Saludo Alberto y que bueno que de nuevo estén con nosotros. Saludo Víctor, saludos amigos, saludos amigas, saludos a Nelly que está por ahí, ¿verdad? Que hoy nos sacó los pies. Hoy nos sacó los pies, pero que nos acostumbré a eso. Alberto, hoy es un tema como siempre, de mucha trascendencia, un tema que ha sido titular de muchos medios de comunicación y hoy para nosotros, gracias a Dios que lo tenemos a usted para aclarar una serie de cosas. Y este tema que usted nos trae hoy es ¿Por qué fue procesalmente ilegal la prisión preventiva del abusador de Baní? En el caso que ya el país y gran parte del mundo conoce porque fue viral, ¿verdad? Este video donde se ve a este señor maltratando a una mujer. ¿Por qué procesalmente fue ilegal la prisión del abusador de Baní? Mira, muchas personas desde que este caso se hizo viral por el atropello, sin lugar a duda, despiadado que hizo el señor Villalona contra la ciudadana santa en donde la golpea, esta cae al piso y duró semanas para presentarse a la justicia prácticamente huyendo y fue atrapado huyendo de la justicia. En la semana pasada a este ciudadano, después de haber sido apresado se le conoció medida de coerción y el juez impuso la más grave que es la prisión preventiva. ¿Por qué nosotros decimos que no obstante a rechazo a ese acto cruel, perverso de Villalona del punto de vista procesal desde el punto de vista legal porque nosotros decimos que su prisión preventiva fue irregular que fue un exceso del juez que fue una decisión populista del juez con la cual yo nunca he estado ni nunca estaré de acuerdo porque los tribunales tienen que asumir sus decisiones al mandato de la ley. Para esto yo tengo que decirte y decirle a todos los amigos televidentes que las acciones se dividen en acciones públicas las acciones que tiene el ciudadano para y las acciones las acciones que tiene el ciudadano y que la ley pone a disposición del ministerio público y del ciudadano para perseguir los hechos acciones públicas acciones públicas a instancia privada y acciones privadas facultades o sea las acciones son la facultad que tiene el ministerio público para perseguir un hecho que está tipificado como una infracción ahora no todas las infracciones tienen la misma categoría hay infracciones que son de acción pública que el ministerio público no necesita que nadie la denuncie basta con que el ministerio público la conozca por cualquier vía un homicidio un robo agravado una riña donde una persona recibe una lesión permanente o sea la pérdida o neutralización de un órgano de su cuerpo esas acciones el ministerio público el fiscal no necesita basta con que conozca ese hecho para darle persecución para darle inicio a la persecución penal someter a ese ciudadano y pedir una de las medidas de coerción pero hay acciones que dependen directamente de la víctima que si la víctima acude ante el ministerio público solamente bajo esas condiciones el ministerio público la puede perseguir ahí estamos frente a una acción pública a instancia privada y hay acciones que son meramente privadas meramente privadas por ejemplo la violación a la ley de cheque usted me da un cheque falso entonces yo voy a la justicia si quiero no ¿cuál de ella está en este caso específicamente? Villalona ha sido sometido por violación a los artículos 309 y 309-1 del código penal dominicano está él está en una acción pública a instancia privada por la categoría que le dio el tribunal porque la pena imponer a este ciudadano puede ser o de seis meses a dos años o de un año a cinco años y entonces en esta condición estamos además por el tipo de acción o sea hasta ahora lo que el ministerio público imputa es Alex Sevilla Lona de haber golpeado a Santa ¿verdad? pero ¿cómo tú mides la gravedad del hecho? por lo que diga el certificado médico el certificado médico que tiene el ministerio público que fue emitido por un órgano que obedece a las instrucciones del ministerio público que es el departamento de el médico legista el médico legista pertenece al INACIT el Instituto Nacional de Ciencias Forense y ese INACIT tiene un médico para que haga autopsia evaluar paciente y dio un certificado médico cuya lesión recibida por Santa cura con menos de quince días ¿es ahí donde está la ley? el video no es suficiente no no porque el video te muestra a ti que pasó ahora la gravedad del hecho la va a determinar la evaluación del médico la determina el daño recibido por la víctima el daño recibido por la víctima determina la gravedad del hecho y ha habido un médico y ha habido un médico que dice que el golpe recibido por Santa cura dentro de los quince días entonces Alberto ahí es que está la parte ilegal en la que usted entiende al colocar el médico un certificado médico médico logista con heridas curables en quince días y al ver al haber sido una diferencia entre dos personas que ni se conocían no estamos frente a una pareja con su pareja no estamos frente a un hijo con su madre no estamos frente a una hermana en contra de su hermana que eso agrava la situación estamos dos personas que una se alteró porque sintió que otra persona hubo un roce que nunca se debe actuar de esta forma pero en todo caso la ley establece que categoría que calificativo usted le da a los hechos y usted no puede apartarte de la ley entonces sumado a esa a esa infracción curable de quince días al momento usted entiende que con ese con bueno no voy a decir con esa simpleza sino con el hecho de que dentro del expediente llegar a ese certificado avalado por un médico legista era más que suficiente para no ponerle aplicarle esa medida de coerción no procede de la prisión preventiva a un ciudadano culpable de agredir una persona cuya curación de la herida sea menor de quince días pero que es ahí donde se justifica el asunto que fue una pensión popular algo peor algo peor y es que la víctima directa del caso desistió de la acción o sea la víctima ha dicho yo no quiero que ese ciudadano esté preso entonces ahí viene Alberto perdón ahí viene nuestra pregunta y era la inquietud que nosotros la semana pasada nos hacíamos verdad y esperábamos su presencia aquí para que precisamente después de ese detalle que usted da porque es ilegal la prisión preventiva del abusador de Baní por ejemplo que usted nos dijera que pasa ahora cuando la víctima como usted muy bien señala pues desiste verdad de que de que continúe el caso contra este señor realmente deja eso sin efecto esta acción de la víctima o puede el ministerio público seguir darle continuidad a este caso lo que sucede es que la infracción cometida por Alicia en contra de Sandra de Santa cae dentro de una acción pública a instancia privada se mantiene en tanto la víctima tenga interés en la acción entonces ya se cayó se mantiene en tanto la víctima tenga interés en la acción desaparece o no desaparece sino que deja de tener el ministerio público capacidad para perseguirla si la víctima desiste que es lo que ha hecho y por qué desiste y por qué no tiene el ministerio público competencia habiendo decidido la víctima desistir desde luego desde luego se entiende por eso poco importa el ministerio público se entiende que hubo una indemnización de parte de el imputado o la víctima se entiende se presume pero poco importa que la víctima haya dicho yo no recibí nada sencillamente yo voy a desistir yo no recibí nada yo voy a desistir eso no debe ser interés como usted señala el daño moral y psicológico se permite por qué es importante por qué es importante que el legislador por qué el legislador frente a un desistimiento de la víctima hace que el proceso penal que la acción penal o desaparezca o merme porque si la víctima se pone de acuerdo con su victimario o pierde el interés con el victimario se entiende que entre ellos ha habido un acuerdo o una conciliación ¿qué nombre tú le quieres poner esa conciliación? me convencieron sus familiares para que no lo persiga porque son familiares también son amigos se di ante una se di frente a una propuesta de negocio y entonces yo no quiero que persiga y entonces resulta que nuestra normativa procesal penal establece en un artículo que está colocado dentro de los principios del proceso penal y no dentro de cualquier principio el código procesal penal se monitorea es monitoreado es vigilado por principios el primer principio dice que los tribunales están atados a la constitución y a los tratados y a los tratados internacionales primer principio el segundo que dice solución de conflicto la solución de conflicto implica que en el proceso penal la conciliación se impone por encima de la persecución ¿por qué? porque es mejor tú tener dos personas que concilien a tú tenerlo discutiendo en un tribunal unas diferencias que puede entonces primero le está cargando los tribunales y segundo tiene a dos personas dirimiendo un conflicto que puede ir más allá por eso al proceso penal se le reconoce como el extremo dentro de la política criminal del Estado o sea me explico siempre y cuando la víctima y su victimario se pongan de acuerdo el proceso penal debe ceder porque el legislador prefirió ha preferido un acuerdo entre el victimario y la víctima a la obligación que pueda tener el Ministerio Público de perseguir con el acuerdo con la conciliación se termina el conflicto Alberto y el perdón con el acuerdo con el acuerdo y la conciliación se termina el conflicto y cómo termina ese conflicto un conflicto en los procesos penales un conflicto puede terminar con una sentencia 10 años ¿qué implica esos 10 años? que uno va para la cárcel y otro salió ganancioso pero hay problemas entre esas dos personas un proceso penal termina con una conciliación ¿qué sucede con esa conciliación? que ambos quedaron conformes y no hay problema en esa persona y si se vuelven a juntar sencillamente ah pero mira que bien pasó esto pero no pusimos de acuerdo el proceso penal prefiere esa solución a la decisión que implique una consecuencia para una de las partes en el proceso Alberto entonces en este caso se deja al margen no se da ninguna importancia no tiene ningún impacto el daño causado por ejemplo a la sociedad en este caso el comportamiento del abusador en plenas vías públicas hacer esas acciones o sea con el hecho de que hayan conciliado desaparece y no pasó nada lo que pasa sí no no el hecho persiste el hecho persiste lo que pasa es que la sociedad no puede ser más víctima que Santa un juez no puede pretender colocarme a mí o a todos nosotros que vimos el video como más víctima que Santa pero lo que quiero decir es que alguna condena no solamente la condena mental que de hecho por ejemplo de hecho yo por ejemplo todo el que vio esa acción que él hizo ya lo está condenando como un hombre irrepetuoso verdad de la mujer en este caso o sea alguna pena debe de haber para que la sociedad que también ha sentido un daño pueda sentirse por lo menos tranquila de que hubo un castigo no solamente no puede simplemente según lo establece la ley usted lo ha dicho un acuerdo que llega entre la víctima y el victimario y que ya no se quedó así esa es mi inquietud tal vez yo esté pensando muy románticamente que no es el derecho lo que pasa es que la ley es para cumplirla el legislador ha dicho las acciones públicas a instancia privada con la falta de interés de la víctima desaparecen entonces yo ciudadano yo ciudadano no puedo tener el mismo interés ni la misma fuerza que la víctima directa del hecho el hecho de yo haberme enterado de yo haber visto el video el video yo lo vi si quise porque quise también pude ver no haberlo visto y no verme conmovido ahora quien recibe quien recibe la agresión es santa y santa ha dicho yo no quiero que ese ciudadano se persiga por algo peor por las razones que usted expuso por las razones pero que va a pasar entre pero que pasa con santa y y villalona de aquí en adelante que se pueden encontrar en cualquier sitio y tu me diste pero tu me pagaste santa ahora es víctima de obeso no santa lo que hizo fue aprovechar una situación en la que ella fue agredida y entonces le sacó un beneficio a esa agresión y entonces el abusador y entonces villalona va a pagar con una suma de dinero posiblemente x se habla de dos millones de pesos se habla de dos millones de pesos es posible perdón es posible es posible que santa no tenga ni donde vivir entonces yo como sociedad quiero imponerle a santa que no negocie con villalona yo como sociedad pueden ponerle a santa que no reciba los dos millones de pesos y que persiga a a villalona no santa fue la agredida pero si la acción de santa puede motivar a otros o a otros a hacer lo mismo resolver situaciones son consecuencias de la son las consecuencias de la vida las consecuencias son consecuencias consecuencias son consecuencias pero por encima de todo eso por encima de todo eso está el mandato de la ley Alberto yo digo que esas son las brechitas que deja el legislador al momento de de hacer la ley para en cualquier momento por ejemplo como este y otras situaciones pues agarrarse de ahí no no que si nosotros lo que pasa es que tú tienes que ver en una acción en un conflicto en un conflicto si el conflicto puede terminar con una mediación es mil veces mejor que termine con una agresión me explico un conflicto que termine con una agresión oh pero que significa tres meses de prisión preventiva significa que tú estás sacando a una persona del control de su familia ah pero esa persona se ganó eso si pero esa persona pagó para no merecer esos tres esa persona pagó con dinero su falta y la víctima aceptó otra cosa hubiese sido si Santa cede por presión en esta en esta situación no ahora Santa cede porque aprovechó la agresión de la que fue víctima y ha resuelto quién sabe cuánto problema con el pago que le hizo Villalona por su error Villalona cuál ha sido la consecuencia de Villalona o que tuvo que desprenderse posiblemente de dos o tres millones de pesos que posiblemente Santa nunca lo iba a tener claro porque una consecuencia lo que pasa que se paga en consecuencia con cárceles y se paga una consecuencia con dinero él está pagando con de dos formas de una forma que yo llamo incorrecto porque el tribunal no debió imponerle prisión preventiva cuando la víctima desistió de la persecución entonces ahora doblemente perdiendo Villalona llegó un arreglo llegó un arreglo el tribunal tomó como que era le dio prisión preventiva que sigo insistiendo fue una violación a la ley y fue un exceso del tribunal porque la víctima directa del hecho desistió no solamente que desistió de la acción y nadie tiene más derecho que ella para medir hasta donde llegue la consecuencia jurídica de ese hecho Alberto yo voy a sintetizar esta exposición que usted ha hecho muy con la capacidad y la calidad que usted tiene como experto abogado don Ramón Vargas decía que es mejor un arreglo entre las partes que ganar un pleito en la justicia y eso es lo que en resumida cuenta ha pasado si no y puede y ese mismo y ese mismo arreglo puede ser en la misma justicia porque oye yo te digo a ti que hay lo que se llama la solución de conflicto pero la misma justicia establece un método de mediación es la misma justicia que dice hay un método de mediación para yo donde yo estoy facultado a poner a un ciudadano a que medie entre ustedes para que en vez de una sentencia que deja de ser que no deja de ser nunca un acto también de agresión del punto de vista semántico una sentencia cuando tu coges una persona y le pones cinco lo condenas cinco años que tu estas haciendo lo esta apartando la sociedad desea Binder que las decisiones penales son actos de violencia porque provocan un perjuicio a esa persona que es condenada pero cuando tu saca un mediador para que evitar esa condena y ese mediador logra que la persona no sea condenado y que la víctima sea indemnizado es mejor es preferible esa solución que una decisión fruto de una persecución Alberto gracias una vez más por compartir con nosotros como cada martes estos temas puramente de actualidad y tocado con la capacidad que a usted le caracteriza gracias por estar con nosotros Alberto Baje como cada martes en el segmento en contacto con la actualidad compartido con nosotros así que el próximo martes Dios mediante nos volveremos a reencontrar con Alberto Vázquez nosotros vamos a una pausa y de regreso venimos con los comentarios de Nelly Teng quien les habla como siempre tratado de hacer con la mayor objetividad posible gracias por ver el video